No me ha llegado una nota de finalización de contrato, pero ya está mi nombre en Recursos Humanos, donde no sé el motivo, el por qué es el despido, porque ya es un despido, porque hasta en el biométrico ya no han sacado, ya no estamos registrándonos en el biométrico. Y pedimos una justificación, ¿no? ¿Por qué es el despido? No tenemos ni una justificación. Yo creo que más bien esto es una represalia que nos están haciendo y un acoso laboral. ¿Por qué? Porque hemos reclamado, el 8 de abril hemos entrado en lo que es una vigilia, en protesta a nuestros contratos y sueldos que nos deben de la gestión pasada y de este año más. Incluso todavía hasta ahora nos deben y no nos han pagado. Yo creo que es por eso, ¿no? Porque hemos salido a la prensa públicamente reclamando nuestros derechos, por eso que se han cogido con nosotros. Y somos seis los afectados en total de aquí del hospital Roberto Galindo, y no tenemos ni una justificación. Se pide justificación y no tenemos ni una. Solamente nos dicen que culminó nuestro contrato. Es verdad, culminó. Pero ¿por qué no a toditos les entregaron su nota de finalización del contrato? Si a todos, si de todos ha terminado el 15 de mayo, ¿por qué solamente a seis? A seis solamente le ha dado. Eso quiere. Se ha mandado a Dimusa. Ayer, el día de ayer, hemos tratado de encontrarlo al doctor Tony para que nos dé una respuesta y saber la justificación de nuestro despido. Pero hasta el momento no lo pillamos y no hay ni una respuesta. Yo creo que no vamos a ir a la parte legal porque no es justo lo que nos están haciendo solamente por reclamar los derechos que nos corresponde a todos. Como ustedes saben, el departamento de Pando es el único departamento que no cuenta con un materno infantil, que es el hospital que debería corresponder para la atención a la madre, al niño y recién nacido. Entonces, cabe la situación como responsable. Llama mucho la atención que aquí en el hospital Roberto Galindo hubieron cúlminos de contrato. Se refiere así como cúlminos de contrato, pero desde el punto de vista laboral, de una forma u otra, se lo ve como un despido. O sea, porque en realidad es un despido. Ya me sé como se llame. En este sentido, el servicio de maternidad, quien es el único servicio de referencia a la ausencia de un materno infantil, es el encargado de recibir a todas las mujeres que estén y se encuentren en la labor de parto. Y están siendo afectados con el 40% del personal de este servicio es de contrato municipal. Y de ellos, de los cúlminos de contrato que existieron en el hospital Roberto Galindo, el 50% de ellas corresponde al servicio de maternidad. Tal es la preocupación como responsable del servicio es que para el día de mañana no tenemos contemplado hasta el momento un personal de enfermería para atender a esas pacientes en la noche. Y va a haber muchos otros días que ya están apareciendo con ausencia por falta de recursos humanos. ¡Cuánto! ¡Ahora!